Hey, 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 bah, ha, 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 ha ¡Gracias! 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 Soy puro mexicano nacido en esta tierra en este hermoso suelo que es mi linda nación mi México querido que linda es mi bandera si alguno la mansilla le parto el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre fuerte daré yo!